Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que sin duda va a sacar del aburrimiento esta pantalla de bloqueo que tenemos en iOS 15 sin la necesidad de estar actualizando nuestros dispositivos a iOS 16 y esto es gracias al siguiente desarrollador, a iKraze iOS, así que te recomiendo que le estés siguiendo ahí en su cuenta de Twitter para que estés al tanto de las últimas novedades de lo que vas a ver a continuación. Lo primero es que tu dispositivo debe tener realizado sí o sí el jailbreak. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video y luego tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. El gestor de paquetes de Silio te va a servir al igual que el de Zebra. En este caso, yo voy a hacer la demostración con Silio. Una vez que hayamos ingresado, esperamos ahí en la parte central abajo donde aparecen las fuentes que estás cargando. Esperamos allí hasta que termine. Y el tweak se encuentra en la repo de Javo que ya viene por defecto acá en esta tienda de tweaks que es Silio. Una vez que hayamos ingresado, venimos acá en la parte superior en todas las categorías y arriba en el buscador vamos a estar escribiendo el nombre y ahí lo vamos a tener. Nexus, que en el día en el cual se grabó este video, tal como puedes ver acá en el registro de cambios, se encuentra en la versión 1.1. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Simplemente tenemos que estar tocando allí en el botón de obtener y se habilita este banner en la parte inferior. Lo vamos a estar presionando y acá le damos en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Luego lo que va a suceder es que en la parte inferior se habilita el botón para estar realizando un reinicio del Springboard que viene a ser un Respring. Simplemente un reinicio rápido. Lo vamos a estar allí presionando. Y cuando lleguemos a la pantalla de bloqueo, vamos a desbloquear ahí nuestro dispositivo, pero sin tener que estar ingresando a la pantalla de inicio y dejando presionado en cualquier parte de la pantalla de bloqueo, se va a estar desplegando esta ventana. Acá yo tengo la opción para estar configurando la hora, la fecha, las notificaciones y otros ajustes. Y cada uno de ellos te lo voy a explicar a continuación. Y aquí vamos a partir de inmediato. Entonces con la hora, lo primero que nos muestra acá son las opciones del texto, la posición y otros ajustes. Si es que estamos acá en la primera y te quiero estar cambiando el tamaño del texto, tengo que estar activando esta opción y por ejemplo de 80 la vamos a estar subiendo acá a 90. Y luego viene una cantidad, pero realmente tremenda de tipografías. Como puedes estar viendo acá, el desarrollador ha añadido una familia enorme de fuentes, la cual tú puedes estar escogiendo. Así que una vez que te hayas decidido por alguna, lo único que tiene que estar realizando a continuación es tener activada esta opción que está acá. Y luego va a estar ocupando esta tipografía que tú tengas seleccionada. Si te das cuenta, esto da la impresión que nunca va a terminar, pero realmente es asombroso todo lo que tú puedes encontrar en este lugar. Luego, respecto a la posición, ¿dónde vas a querer la hora? A la izquierda, en el centro, a la derecha. Y luego con todo lo que es el desplazamiento horizontal y vertical. Bueno, su nombre lo dice, lo puedes estar moviendo o más arriba o más abajo o a la derecha o a la izquierda si es que lo quieres en un lugar específico. Y respecto a los otros ajustes, también puedes tener activada esta opción para que la hora siempre tenga el color que tú desees y simplemente tienes que estar escogiendo acá entre toda esta paleta de color el que a ti más te guste y luego ese tono va a estar tomando. Si es que lo tienes desmarcado, se va a asociar simplemente con los colores que tiene iOS. Y lo que me gusta es que si tú tocas abajo el botón de terminar, de inmediato los cambios se van a estar viendo aplicados allí. Eso quiere decir que no hay que realizar un resplend, un reinicio rápido, nada de eso. Así que ahora vamos a volver a presionar acá en la pantalla de bloqueo y ahora vamos a estar ingresando allí a la fecha. Y respecto al texto, también tú puedes estar cambiando acá la tipografía que tú quieres que aparezca. Si quieres tener activada esta opción, lo mismo que recién. Puedes estar cambiando allí el tamaño del texto y si quieres un tipo de letra específico de los que aparecen acá, bueno, lo que tendrías que tener activada es esta opción para que esté utilizando esa tipografía. Respecto a la posición, también puedes estar moviendo la fecha ya sea de forma horizontal o vertical. Y acá en el otro, también puedes estar cambiando el color tal como te lo enseñé allí hace un rato. Ahora, si es que vamos a la parte de las notificaciones, tengo también acá la opción para estar viendo la posición donde estas se van a encontrar. Yo te recomiendo que lo tengas ahí por defecto, simplemente ya funciona bastante bien, pero también lo puedes estar teniendo ahí todo lo que es el desplazamiento en el formato vertical y también el horizontal. Si es que venimos acá a las opciones de otros, puedes estar ocultando el mensaje cuando dice que ya no hay más notificaciones anteriores y estar eliminando las notificaciones de una manera más sencilla para no tener que estar haciendo todo de una forma tan lenta como lo hace iOS. Así que si ahora presionamos allí en el botón de terminar, ya tiene los cambios aplicados de una manera muy rápida y sencilla. Si es que volvemos ahora a presionar, me gusta porque la opción de los otros, tenemos unas alternativas que son realmente útiles. Por ejemplo, si tú quieres estar compartiendo la configuración de tu tweak a otra persona, puedes presionar allí en exportar configuración y nos dice que las preferencias ahora se han copiado en el portapapeles y luego tú la puedes pegar en cualquier otra aplicación. Va a ser un texto, no te preocupes. Y luego si es que otra persona te lo envía a ti, tú puedes estar presionando en importar configuración y esta se va a estar añadiendo allí en tu pantalla de bloqueo. Y si quieres borrar todos los ajustes del tweak para estar partiendo de cero, simplemente tienes que presionar allí en restablecer configuración en esas letras rojas y va a volver limpiecito el tweak tal como estaba en el día en el cual tú lo instalaste por primera vez. Y si es que venimos acá a las opciones de otro, puedes estar guardando el fondo de pantalla si es que alguien te compartió su configuración para que lo tengas también allí en tu galería. Puedes estar escondiendo el candado si es que tu dispositivo tiene Face ID para que ese no ocupe espacio y simplemente no aparezca en la pantalla de bloqueo. Y las acciones rápidas de la linterna y la cámara, también cuando las presiones te va a pedir una confirmación si es que quieres abrirlas o no. También desde acá puedes estar desactivando cualquier tipo de traducción. Y también puedes estar quitando ese texto que muestra que el equipo está bloqueado, que tienes que deslizar para estar accediendo a la pantalla de inicio. Y así de sencillo lo puedes conseguir. Me gusta porque no tengo que estar haciendo un Red Spring. Simplemente busco acá algún estilo de letra. Lo mismo con la fecha. Lo voy a estar cambiando con alguno que yo desee. Por ejemplo, con este le doy ahí en terminar y ya te muestra los cambios de inmediato ahí como se aplican en tu Lock Screen. Genial como todo se puede hacer tan rápido. Ahora simplemente tienes que estar configurando este tweak de acuerdo a tu gusto. Y si quieres saber cuáles otras modificaciones puedes estar realizando en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita acá en el canal, te recomiendo que vengas a la parte superior a las listas de reproducción y estés buscando la que aparece ahí en tercer lugar que dice Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro en tu dispositivo y sacándolo del aburrimiento gracias al Gailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.